Muchísimas gracias. Seguimos haciendo referencia a esta jornada solidaria en contexto de pandemia. Y es momento de anunciar la participación ininterrumpida de UTEDIC. Y es por ello que vamos a conocer el testimonio de cada uno de los referentes. Por supuesto que hay muchísimos trabajadores detrás de estas tres figuras, pero ellos nos van a comentar por qué han decidido sumarse una vez más a Once por Todos. ¿Cómo le va, Pedro? Hola, un gusto saludarte a vos y a toda la audiencia. Soy Pedro Coma, Secretario General de UTEDIC. Bueno, coméntenos, desde sus inicios de Once por Todos han sido parte. Exactamente, desde que se inició Once por Todos. Nosotros nos sumamos inmediatamente a esta colaboración. Hoy, en este momento, este año muy especial. Y obviamente que conocemos cuáles son los protocolos que hay que respetar. Por lo tanto, las indicaciones que ustedes nos acaban de dar, la vamos a cumplir. Nosotros representamos en este momento a 5.000 compañeros afiliados al sindicato. Son trabajadores de clubes, de asociaciones, civiles, sin fines de lucro, de mutuales, de campo de deporte, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, siempre han acompañado con las demandas que requieren, ¿no? En esta oportunidad de cuidar a quienes nos están cuidando. Exactamente. Bueno, el canal lo dispuesto así. Nosotros, obviamente, aceptamos y compartimos esa decisión y vamos a donar todo lo que sea elemento de limpieza para estos compañeros y compañeras que hoy lo están necesitando. elementos tan vitales, ¿no?, en este contexto de pandemia. Bueno, Susana, para vos, ¿qué significa ser parte de Once por Todos a nivel personal y colectivo, no? Bueno, a nivel personal siempre se ha colaborado de mi familia y demás a los puntos de encuentro donde hoy va a ser todo diferente. Este sindicato estuvo siempre al servicio tanto de los afiliados como al servicio de la comunidad. Para nosotros es fundamental y es importante porque también es una manera de que la gente nos conozca, es un sindicato que últimamente ha estado en la lucha permanente porque con el tema de la pandemia también tenemos que recordar que hay puestos de trabajo que por ahí se han sentido tocado, vulnerados, y es nuestro compromiso de estar con los trabajadores y con la gente en general. Yo soy Susana Lescano, perdón que no me presenté, soy la secretaria de Acción Social del sindicato, y bueno, así como hay beneficios que la UTD Nacional le brinda a los afiliados, tratamos siempre y en lo posible cuando hay algo que aportar o que podemos llevar, lo hacemos no solo con los afiliados, sino por ahí con la comunidad también. Para nosotros es muy importante porque la gente nos conoce, es un sindicato abierto, es familiar abierto, y bueno, y es nuestro compromiso, ya te digo, con nuestros afiliados, pero también con la comunidad, hacemos cosas también para la comunidad. Mantener latente las premisas centrales de esta entidad como lo es el compromiso social. Sí, siempre. Muy buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Juan Conde, estoy en el área de capacitación dentro de UTEDIC, y nosotros como entidad, no solamente que es en principio nuestro deber dar respuesta a nuestros afiliados, a la familia de nuestros afiliados, sino que siempre nos hemos ido sumando las distintas acciones solidarias hacia favor de aquellos que les toca pasar momentos difíciles, dificultades que involucran carencias o necesidades, y siempre nos hacemos presentes tratando de hacerlo de la mejor manera posible. No porque realmente pensemos que es el mecanismo que va a solucionar todo, sino porque simplemente es poner un granito de arena más para que entre todos podamos seguir adelante. En esta etapa de pandemia, también esto muestra que muchas veces algunas cosas que no se hacen es simplemente por no buscarle la vuelta, por no ser creativo o por alguna otra cosa, pero que sin embargo, como vos, como el Once por Todos, como nuestra institución y muchas otras instituciones, podemos mostrar que aún teniendo distanciamiento social, responsabilidad, responsabilidad al cuidarnos entre nosotros, responsabilidad al cuidar a los que nos cuidan, responsabilidad al cuidar a los más vulnerables, sin embargo, podemos hacer algo para seguir adelante, para seguir remando, para seguir estando.